Hola, vamos a realizar una serie de tutoriales para crear botones, logotipos, y patrones con Gim. Al final realizaremos un tutorial de cómo hacer una entrada lo más llamativa posible. Esto, en realidad es más fácil de lo que suena. Para empezar, vamos a crear un botón con una flecha muy simple que he creado yo mismo con Gim. De estas hay infinidad en la red, podéis bajaros la que más os guste. Y si no encontráis ninguna, ya sabéis que con nuestro buen amigo Gim, podéis crear una a vuestro gusto. Yo le he dado 200 por 200. Aunque luego el programa del blog le ajusta el tamaño, vosotros podéis darle el que creáis, más conveniente para el uso que le vayáis a dar. A este botón le vamos a dar un efecto nieve para postear en navidad, que aún falta. Pero he preferido empezar por el principio de las animaciones. Clicamos en filtros, animación, animates no, o lo que es lo mismo, nieve animada. Se nos abrirá otra ventana. Lo dejaremos todo como está, menos donde pone tipo de nieve. Seleccionamos combine. Y le damos aceptar. Esperamos a que cargue el filtro. Una vez haya cargado el filtro, clicamos de nuevo en filtros, animación, reproducción. Para ver como ha quedado nuestro botón. Se nos abre una ventana pequeña con nuestro botón, y le damos a reproducir. Como podéis ver en la reproducción, se ve un intervalo blanco que no deseamos que aparezca. La dirigiéndonos a las capas de nuestra animación. Seleccionamos la capa blanca y le damos a eliminar. De nuevo clicamos en filtros, animación, reproducción. Y vemos como ya no se nota la capa blanca. Bien, si ya nos gusta como ha quedado paramos la animación. Clicamos de nuevo en filtros, animación, optimizar para hit. Esperamos a que optimice, y en la ventana nueva que se nos ha creado al optimizar, volvemos a clicar en filtros, animación, reproducción. Y ya vemos como queda definitivamente después de optimizarla. Si nos gusta ya podemos clicar en archivo, guardar como. Yo la guardaré en el escritorio y le pondré. Le echa miedo el .gif. Recordad siempre el poner la extensión de la imagen. Le damos a guardar. Y muy importante. Clicar siempre en guardar como animación, de lo contrario se perderá todo el trabajo. Y seguidamente le damos a exportar. Esperamos a que se guarde el trabajo. Y ya podemos ver como queda. Lógicamente en esta imagen no se aprecia la animación porque es un visor de imágenes normal. Estas imágenes que vayamos realizando las guardaremos en una carpeta para cuando hagamos nuestra entrada con ellas. Espero que este tutorial os sea de ayuda. Saludos de Morita.